La Secretaría de Turismo en Quintana Roo aún se encuentra en la etapa de integración del Proyecto Integral para Calderitas, de donde esperan obtener del Fondo Metropolitano una bolsa por 18 millones de pesos para atender este destino turístico. Estamos en gestión, el Fondo Metropolitano es un fondo, como bien le dice, que está activado para todas las zonas metropolitanas del país. Entonces, se hacen gestiones, muchas de las obras, por ejemplo, de capa que hemos visto tanto en la ciudad de Chetumal como en la zona norte. Omar Gobea Hernández, director de Infraestructura Turística de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, dijo que desde 2019 la dependencia estatal consiguiera un paquete de 30 proyectos para atender diferentes puntos turísticos de la entidad a fin de poder mejorar su imagen y los servicios turísticos, entre ellos se encuentra Calderitas para la zona sur del estado. Sin embargo, el proyecto no ha podido tener la autorización de los recursos, pues la sede Tur aún se mantiene en la búsqueda de 18 millones de pesos para este proyecto. En el Fondo Metropolitano hemos estado impulsando para la zona sur el proyecto de Calderitas, es un proyecto que ya la secretaria ha estado trabajando desde inicios de la administración, que contempla un proyecto integral. En este momento estamos trabajando con una gestión de 18 millones de pesos en el Fondo Metropolitano. Estamos a espera, hemos estado haciendo todas las actualizaciones, ajustes. Consideró que este año tendrán que continuar con la evaluación metropolitana que hace la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que consta de más de 100 puntos que deben ir aprobando y al tener los puntos positivos, posteriormente la Secretaría de Hacienda puede asignar el presupuesto. Para Notivisión, José Palma. Notivisión 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 Notes